Vengan todos, adoremos Con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto El poderoso nombre de Jesús El cielo canta hoy, la tierra grita hoy Todos unidos, adorando A nuestro Salvador y Rey Tienda en la tierra Cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús Vengan todos, adoremos Con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto El poderoso nombre de Jesús El cielo canta hoy, la tierra grita hoy Todos unidos, adorando A nuestro Salvador y Rey Tienda en la tierra Cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús A ver las palmas hacia arriba Escuche Los cielos se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte, al adorarte Los cielos se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte, al adorarte Los cielos se estremecen Tiembla la tierra Tiembla la tierra A nuestro Salvador y Rey Todos unidos, adorando A nuestro Salvador y Rey Tierra, la tierra, cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús ¿Alguien brinda la cruz? ¡Gracias por ver el video!